Luego que la Cámara Mexicana de la Industria y de la Construcción señalara que la obra del puente vehicular del Francisco Villa lleva un 20% de retraso debido a que el municipio continúa negándose a otorgar los permisos ambientales, el secretario de Obras Públicas en el Estado, Arturo Salazar Moncayo, reconoció dicho atraso, toda vez que el proyecto debió ejecutarse hace más de dos meses. Un 20%, llevamos un 20%, ya debemos subirnos a la plataforma del Boulevard Francisco Villa a hacer los apoyos, eso es lo que nos está demorando. ¿Ya se elevó el costo también de la obra por concepto? Pues no creo, ahorita no, porque la fluctuación del dólar es exactamente la misma que el día de la licitación y como este puente lleva mucho acero, este fluctúa de acuerdo al precio internacional del acero. Entonces, ahorita no se ha subido el costo, lo que sí nos ha afectado es el tiempo de construcción, habíamos dicho un año seis meses. 18 meses, ahorita nos consumieron prácticamente enero y febrero, son dos meses que ya deberíamos estar trabajando en el Boulevard Francisco Villa. Aseguró que ya tuvo una reunión con autoridades del municipio y confían que pronto se liberen los permisos, ya que está todo solventado. Mira, quiero comentarles que el jueves de la semana pasada, jueves o viernes, tuvimos una reunión ya con el ingeniero Palemón y con el arquitecto Rosales Vadillo y pues ya recibieron todas las papelerías, tuvimos esa reunión que habíamos solicitado durante mucho tiempo y parece que ya eso está a punto de solucionarse, ya solventamos nosotros todo. Por su parte, el gobernador del estado, José Rosa Saizpuro Torres, señaló que confían que la obra puede ejecutarse lo antes posible y es que dijo que cualquier obra siempre causará inconformidades, pero él será respetuoso. Yo confío, ustedes saben las razones por las cuales no se ha avanzado, yo he sido muy respetuoso, la obra se licitó, ahora sí que el que está haciendo los trámites es la empresa constructora y bueno, ellos están trabajando con el ayuntamiento para eso, es un tema que no lo está viendo directamente el gobierno del estado, sino lo está haciendo directamente el constructor y desde luego que el caso de las opiniones de los ambientalistas para mí es importante como la opinión de cualquier ciudadano, los hemos escuchado, seguiremos buscando a través del diálogo encontrar siempre una solución ahí, creo que cualquier obra estoy consciente que siempre genera alguna molestia, pero si queremos que no haya molestias, pues también nunca vamos a avanzar, yo creo que es algo que siempre cuando se realiza una, yo he dicho que hasta desde cuando hacemos una remolación en nuestra casa, si queremos mejorar la cocina, el baño, pues es natural que generamos molestia, es lo mismo que hacemos con las obras que son de interés de la sociedad en general.